Esta señora se llama Yolanda Moreno y por 27 años trabajó al lado de Juan Gabriel casi casi hasta los últimos días antes de morir. Primero fue su cocinera y después se convirtió en una especie de asistente personal o ama de llaves. Eso fue después. Primero fue la comida, el hacer de la casa donde estaba, porque no había mucha servidumbre. Nada más era Angelita, mi prima, que andaba con él. ¿En dónde qué? Y luego yo que me quedaba en una casa, que voy a llegar a Los Ángeles, me hablaba por teléfono. Si estaba allá en Las Vegas, me iba a Los Ángeles. Si él iba para Las Vegas y yo estaba en Los Ángeles, me tenía que dirigir allá. Y si él estaba en Miami, me tenía que dirigir a Miami, a Nuevo México. En una ocasión, Yolanda se fracturó su brazo y entonces Juan Gabriel la dejó descansando en el rancho de Los Gabrieles, en San Miguel Allende. Y aunque seguía viajando con él en ocasiones, la señora se quedó a cargo de este hermoso rancho donde el vivo regresaba cada vez que podía. Hace muy pocos días llegaron a su casa unos abogados y comenzaron a revisar toda la propiedad. Llegaron y anduvieron escocando toda la casa. Dijeron que eran los licenciados del señor Alberto. Le digo, pero no es cierto porque yo nunca los vi junto al señor. Dice, no, este, sí, nos mandó Salas, Jesús Salas y Iván. Me dijeron los licenciados. Dice, ay, ahorita, dice, pues son órdenes de Iván y de Simona. Le digo, sí, pero también son muy ratas porque llegaron a esculcar cajones en los cuartos y querían el cuadro de María Félix. Le digo, y el cuadro de María Félix, yo ya se lo había entregado al señor. Y eso les dije, y se molestaron. Luego se molestaron. Y entonces le digo, ¿y por qué me demandaron? Bueno, me dicen que no les demandan. Pero entonces, ¿por qué me llevaron a la clara? Le pregunté al señor, ¿y a dónde lleva la pintura? ¿Dónde la va a dejar? Y me dice, ay, chiquilla, como diciendo, no te interesa, pero mira, se la voy a dejar al gobernador. No te preocupes, se la voy a dejar al gobernador. Se la voy a vender al gobernador de Chihuahua. Le digo, ¿a quién? Al gobernador de Chihuahua. Ah, o sea, no el actual, sino el que acaba de salir. Pero ahora, algo peor le está pasando a Yolanda. Pues, este, hace tres, tres días o cuatro, el lunes, que llegó el señor Jesús Salas, y eso me dijo, este, pues decidió Simona y este Iván, que te tienes que ir a descansar ya. Le digo, sí, pero falta que me paguen. Yo debo mucho dinero y necesito que me paguen mi disueldo. Y fue cuando comencé a sacar todos los recibos. Mire, renté esta casa con la autorización del señor Alberto. Renté esta otra igual con la autorización del señor Alberto. Y así están, aquí están todos los documentos, y de aquí esto, y de aquí lo otro. Desde que entró el señor Jesús Salas, se me comenzó a complicar la existencia, porque no hay dinero, y que no me pagan, y que no me mandan, y que no esto, y que no lo otro. Y una ocasión, no hace mucho tiempo, le dijo al señor Alberto, mira, yo lo supe, pero por otro aspecto, mira nada más, este, Yolanda está pidiendo mucho dinero.